La ciudad de la educación ha tenido muchos obstáculos y nos conseguimos un primer obstáculo. Ustedes saben que por la sociedad civil, por los grupos populares, nos inscribimos en las primarias del 12 de febrero del 2012. Y fuimos con mucha fuerza y mucha esperanza sin apoyo de grandes maquinarias, sin apoyos de trabucos ni que nadie nos levantara la mano. Y esa primaria la ganamos. Esa primaria la ganamos y no quisieron reconocerlo. Y no quisieron reconocerlo porque, y aquí puedo citar a Rómulo Betancur. Rómulo Betancur habló y advirtió en sus últimos años que la democracia venezolana tenía verrugas. Él, el padre de la democracia. Y decía que había que sacar a palos a los corruptos. Pues bien, yo utilizo esa frase de Rómulo Betancur hoy para decir que en la unidad hay verrugas. En la unidad hay verrugas y hay que sacar a palos a la corrupción y a las sombras que hoy empañan a la unidad. Y quiero dejar claro que las verrugas de la unidad, lamentablemente con sus sombras, quieren además lavar el temible y tenebroso expediente que hicieron cuando estaban en el gobierno. Porque uno no está aquí y uno no ha adversado al gobierno porque el comandante Chávez dejara de mandarle a uno pines por el celular o porque no me tratara, sino que adversábamos por criterio político, por criterio ideológico. Pero lo que sí estamos claros es que las víctimas de ese expediente tenebroso que hoy se viste de opositor o se disfraza de opositor para lavarse la cara, resulta ser que esa víctima hoy todavía está pagando cárcel y está enfermo. Mi solidaridad con el comisario Iván Simón Hoy. Pérez Alfonso decía y dijo unas frases, Juan Pablo Pérez Alfonso, el gran promotor de la industria petrolera venezolana, competencia del doctor Uslan en criterios petroleros, por cierto, pero una vez en los años 70 se refirió a algo que estaba chucuto. Y yo digo hoy que la unidad está chucuta. Está chucuta porque nada ni nadie puede abrogarse el monopolio de la unidad. Ni una ONG, ni una plataforma política, ni unos directivos de partidos, ni un dirigente, nadie, porque la unidad está por encima de cualquier instancia. Es que la unidad está en el pueblo. La unidad se construye desde abajo hacia arriba, no en acuerdos cupulares que se reparten candidaturas, porque tenemos que tener coherencia, mucha coherencia. Hoy rechazamos el paracaidismo, y el paracaidismo se rechaza unánime, desde los que van de paracaidistas a ciudades, y los diputados de Aragua que ilegalmente quieren ser alcaldes de Caracas.